El sondeo empresarial publicado por la revista Castilla Luma Económica en enero de 2016 refleja que la recuperación económica ya está llegando a las pymes, pues aparecen los mejores datos en crecimientos de ventas, inversiones, beneficio y empleo desde el año 2007. Hasta ahora, muchos criticaban que la recuperación económica solo se estaba notando en las grandes compañías y que no llegaba al tejido productivo más débil, a las pymes. Sin embargo, esta encuesta demuestra que por fin el cambio de ciclo también se está notando entre las empresas más pequeñas. No obstante, esta tendencia alcista vuelve a estar en peligro y esta vez no se debe a problemas en el sistema financiero o a la alta tasa de paro o a que tengamos un mercado interno en contracción. No, esta vez se debe a la agenda política. La mayor parte de los empresarios que conozco tienen paralizadas sus inversiones hasta que no se despeje el escenario político. Como ven, y una vez más, la agenda política marca la evolución de la economía.